Gigi Mitre cuestiona en vivo a Jorge Pozo por ausentarse tantos años, pero el señor Pozo indicó que su hija Ethel Pozo tenía una vida cómoda y no necesitaba de su apoyo económico, pero Gigi Mitre lo cuestionó en vivo, póngase en el lugar de Ethel. Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo, se sentó en el set de amor y fuego para contar su versión sobre por qué desapareció de la vida de la hija de Gisela Valcarcel cuando solo era una niña. Gigi Mitre no perdió tiempo y lo cuestionó por haber desaparecido tantos años y no haber estado pendiente del crecimiento de su hija, pese a que él argumenta que lo hicieron a un lado. Asimismo, indicó que Ethel Pozo tenía una vida cómoda y no necesitaba de su apoyo económico, por lo que decidió ausentarse. Aquí te dejo una parte de la entrevista. Pero señor, si usted ya estaba trabajando en los Estados Unidos y todos sabemos que en Estados Unidos si se trabaja, se gana. Mucho o poco, pero se gana, se vive. ¿Usted no le nacía de repente a través de su hermana o a través de la mamá de Gisela que usted tiene una buena relación, hacerle llegar la manutención para su hija? Ustedes, por lo que veo, están enfocados nada más en la manutención. Las dos cosas, señor. No, y la presencia, ya que no se puede porque usted estaba lejos. Si se trata de eso, les digo, yo di hasta los ocho años mis posibilidades. Después les voy a decir ahorita bien claro, yo era pobre. Yo ya tenía tres trabajos, lavaba platos y me sacaba el aire. Y sencillamente tenía que pagar los biles, la habitación. Eso es prácticamente, ahí se me pasó el tiempo. Pero yo sabía que mi hija estaba bien. Estaba bien, o sea, tenía. Pero señor, usted no cree que es una, yo lo entiendo, pero usted no cree que es una posición muy cómoda. Imagínese que todos los padres pensaban lo mismo. Como la mamá tiene, ya pues está bien. Lo dejo, yo me retiro para que la saque adelante porque yo acá estorbo. O sea, pónganse en lugar de la niña, de lo que pensaba la niña. Usted estaba tranquilo porque usted sabía que su hija estaba bien. La niña ya contaba con la ausencia del padre físicamente. Ausencia del padre por X motivos, por la timidez de ella, porque la comunicación no era buena, ni siquiera escuchaba su voz. Y para colmo, ella crecer sabiendo que de su padre no recibía nada. Entonces usted dice, es pobre. Pero ha podido haber hecho en todos esos años un esfuerzo por en algún momento mandarle, hacerle ver. Y además Gisela también puede haber dicho, yo era también pobre, yo también quedé embarazada, yo salí adelante y saqué adelante mi hija y me metí a la televisión y me dediqué a trabajar y a mí nadie me tiró las cosas del cielo. Yo también me fui a buscarla y me iba en combi al canal y todas las cosas que ella siempre ha contado en sus inicios. Entonces, ¿por qué no lo hicieron juntos? O sea, ¿por qué usted se bajó, le soltó la mano? Te vuelvo a repetir, ella ya tenía su mundo, su mundo. Ya su mundo era muy grande, muy exquisito, que yo no tenía cabida ahí. Señor, ¿usted tenía otra pareja? No. Yo ya tuve en Estados Unidos seis años solo. Y el señor, ¿y usted ponte hoy por hoy que ve para atrás de esa época? ¿No hace ningún mea culpa? Podría ser, pero no sé a qué quiere llegar, o sea, exactamente. No, si usted se arrepiente de algo, algo que debió hacer y no hizo. La mea culpa, te voy a decir bien claro, la mea culpa es de que quizás fui demasiado confiado, demasiado noble para ceder, porque yo solamente me dejé llevar por lo que veía, que yo era un estorbo, entiéndamelo bien, era un estorbo. Acá no es que la plata, que la... ¿De qué manera lo hacían sentir que usted era un estorbo, para poder entender y ponernos en esa situación? Porque he venido varias veces a querer localizar a mi hija y sencillamente te digo con palabras bien claras, bien claros me dijeron, vive tu vida, este tiene otro mundo, tiene otra vida. Señor, usted dice que... Entonces con esas cosas claras, o sea, me estaban diciendo, ponte un costado, vive tu vida y... Usted dice que trató de venir varias veces, luego de que se fue, ¿cuántos años pasaron que usted volvió para buscar a Etel? Los seis años. Seis años, ya. Y cuando volvió, ¿le negaron la posibilidad de verla? Claro que sí, me negaron porque justamente me dijeron, Etel tiene otro mundo, tiene otra vida, que yo no tengo nada, o sea, prácticamente yo tengo que irme a buscar lo mío. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.